Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este día jueves 7 de septiembre. Estamos comenzando hoy se habla viendo imágenes de lo que ocurrió en el norte de nuestro país porque ayer a eso de las 10 para las 9 de la noche, 20, 48 específicamente, hubo un sismo de magnitud 6,4 que sacudió gran parte del norte del país, el epicentro a 10 kilómetros al sureste de Tongoy, en la región de Coquimbo. La verdad es que hubo hartas consecuencias, no solamente el susto de este sismo 6,4, entonces la región de Coquimbo, sino también cortes de luz, la verdad es que la gente tuvo que movilizarse, en algún minuto se habló de la posibilidad de tsunami, así que hubo harta conmoción en el norte de nuestro país. Vamos a estar, por supuesto, reporteando desde allá qué es lo que ocurrió, cómo lo vivió la gente y qué significa esta seguidilla de sismos que se vienen sintiendo ya hace varios meses en el norte y bueno, en la zona central de nuestro país también, ¿cómo están chicas? Bien, todo bien chiquillos, les mando a todos un saludo y la verdad es que este sismo se sintió también en la región metropolitana, especialmente quienes asistieron al concierto de Bruno Mars. También. Sí, exactamente, no, a mí, nosotros estamos haciendo pero por su casa, acá en la pecera, así que en el podcast y también se sacudió lo lindo, así que fue un gran susto, pero vamos a hablar de este tema y mucho más a la vuelta de esta pausa, no se vuelvan. Díganme si en estos días de frío no les cuesta armar el ácido, ¿no, Cote? Sí. Pero con la nueva conexión denim más denim de corona no será problema porque puedes encontrar los jeans para todos los estilos y gustos y elige tu favorito, escuchen a cuánto, a 3.000 pesos, miren, este está buenísimo, me encanta, ¿solo a 3.000 pesos? Sí, Yami, porque además no importa si es que hace frío, si es que hace calor, porque los jeans los puedes utilizar en todas las épocas del año y mejor si es que están a este precio, desde 3.000 pesos están súper, súper baratos, miren, estos son de hombre, también están muy honderos. Yo no voy a contar nada, pero yo ya compré los míos para este 18, obvio, llenarme el outfit, por supuesto, porque en corona está todo lo que me encanta y es que puedes llevarte tres productos y el de menor valor es gratis. ¿Escuchaste bien? Sí, eliges tu outfit, los tres productos que más te gustan y pagas solo dos porque el tercero de menor valor es totalmente gratis. Así que combina como quieras porque es en toda, toda la tienda de corona. Qué entretenido, Yami, poder combinar todo porque además ya saben que en todos los corona pueden ir y elegir sus jeans favoritos desde solo 3.000 pesos y aprovechen además porque se pueden llevar la tercera prenda completamente gratis porque con corona, Yami, vestimos el sueño de ser tú mismo. Soy 38. Soy 38. Ya lo habíamos anunciado, sismo en la zona norte de nuestro país, específicamente con epicentro en la región de Coquimbo. 6.4 en la escala de Richter causó temor por parte de algunos porque no es un sismo aislado, sino que hace rato que se están asistiendo diferentes movimientos telúricos con sus réplicas correspondientes y también lo sabemos por cultura sísmica. Siempre se habla de una descarga de energía que se podría venir acompañada de un terremoto bien fuerte justamente en la zona norte de nuestro país. Para esto y mucho más vamos a conversar con Camilo Sánchez, académico de geología de la Universidad Mayor. Camilo, muy buenas tardes. Seguidilla de sismo, le nombran algunos. ¿Es tan así? Y yo creo que la pregunta clave es ¿el precursor de un movimiento más fuerte? Camilo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí? Mira, gracias por el contacto. Es súper importante que empecemos a conversar de estos temas como lo hicimos hace unos días con las dunas de Concon porque estamos en un país que se ha configurado y la gente que lo habita lo tiene en su formación cultural en base a fenómenos naturales como los que estamos viendo ahora en la zona norte de Santiago. Esto lo tenemos que entender como un fenómeno propio de lo que vamos a llamar como un margen convergente. Para poder explicarlo de forma sencilla, la Tierra en su parte más externa está configurada como un puzzle y cada pieza del puzzle, que le vamos a llamar placas tectónicas, se mueve una con respecto a la otra. Y en Chile da la particularidad que hay una que está chocando con otra y se está metiendo por debajo, la sudamericana con la placa de Nazca. Eso le vamos a denominar subducción. Y la subducción lo que va a acarrear es una alta sismicidad. Y por eso tenemos el registro histórico de sismicidad en una gran parte del territorio nacional. Camilo. Ahora, volviendo al punto de cuestión. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, y preguntarte porque nosotros hemos tenido que cubrir hartas veces este tema, hemos ido adondándolo desde diversas miradas, pero se siente como una idea, una sensación de que viene un terremoto. Hay algunos especialistas que dicen que sí, que debiéramos estar cerca de un terremoto y otros que dicen que no es tan predecible. Desde tu mirada experta, ¿estamos quizás en el momento de empezar a prepararnos para un terremoto de mayor magnitud y que sea en el norte de Chile? Mira, ahí, ciñéndonos a lo que dice el organismo experto, la temática, así como institución, que es el Centro Sismológico Nacional, ellos han establecido algunas zonas que se les denomina como gap sísmico o laguna sísmica. Y hay al menos tres en Chile donde se aso... Históricamente han habido eventos importantes y en la historia reciente no han ocurrido. Pero quiero volver al punto en cuestión aquí. No entendí la respuesta. Es como para poder englobar la naturaleza geológica del país, porque son escalas temporales muy amplias. Y lo que está pasando ahí, al menos en la zona de Tongó y Los Vilos, ya había ocurrido, ocurrió el año pasado, esta seguidilla de sismos. Y el Centro Sismológico Nacional, lo que logró reportar, asociado a esto, fue que no tenía que ver con que fuese un precursor de un movimiento mucho mayor, sino que lo asoció a la sismicidad propia de esta zona del país. Porque es una zona sísmica como otras y no es anormal que ocurran. Camilo. Y aquí tenemos que... Justamente la semana pasada hubo una seguidilla de sismos también en la zona de La Higuera. Entonces, también todo esto se coronó un poco, por así decirlo, con un temblor un poquito más fuerte. Estamos viendo aquí algo parecido, son fenómenos que tienen relación, quizás podremos ver algo más dentro del sector de La Higuera o son cosas completamente aparte. Bueno, ahí lo que están haciendo los equipos especialistas es monitorearlo con un poco más de detalle para poder especificar la escala temporal y la distribución espacial, porque entre Tongoy y La Higuera no hay tanta diferencia, digámoslo así comparativamente con otras ciudades, como para poder encasillarlo en lo que sería como un enjambre sísmico para poder empezar a mencionarlo de una forma más técnica. ¿Qué se necesita para que uno pueda decir qué es un enjambre sísmico? Es que, bueno, la definición más macro lo asocia a eventos sísmicos que ocurren en un área específica, en un intervalo de tiempo determinado y más bien acotado. Ya. Eso no quiere decir que va a haber un terremoto y van a haber, o al revés, van a haber estas sísmicas y un terremoto. No hay una correlación bidireccionada entre uno y otro. Aún así, son zonas que repercuten mayor interés porque está aumentando la sismicidad y eso es lo que está haciendo el Centro Simbológico. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte por qué la gente del norte normalmente dicen estar acostumbrados a este tipo de sismos. De hecho, varios que estamos acá presentes nos ha pasado a estar en el norte y uno sale corriendo y te dicen no, pero si esto es normal acá en el norte. Ahora, ¿cuándo hay riesgo, sobre todo para los inmigrantes que viven en esa zona que no están acostumbrados a esto, ¿cuándo hay riesgo de tsunami? ¿Qué grado tiene que haber? Porque, por ejemplo, anoche 6,4 uno pensaría que podría ser riesgo de tsunami. Mira, es un tema que yo creo que ustedes están abordándolo súper bien cada vez que invitan a una persona de la geosciencia, cualquiera sea, porque los y las geofísicos, geofísicas, que son las personas que estudian los terremotos, han hecho un trabajo de monitoreo gigante en todo Chile y lo están monitoreando cada rato. Y eso complementado con lo que hacen, por ejemplo, el CHOA. Lo que quiero decir con esto es que hay mucha información que se ha levantado y por alguna razón no llega a todas las comunidades y a las personas que habitan los distintos territorios. Camilo, pero perdón que te interrumpa. Claro, pero mi pregunta es la siguiente, es, ¿hay riesgo de tsunami con 6,4? ¿Cuánto tiene que haber, de qué depende que pueda correr riesgo de tsunami una persona que vive cerca del mar con tantas seguidas de temblores? Y que, ojo, sin llamado hubo gente que evacuó igual. Sí. Hubo gente que se retiró de la zona más alta por precaución. Claro, eso es como el llamado que se le hace a la ciudadanía, sin embargo, por la historia reciente del país, los organismos técnicos han aprendido y hay un montón de mejoras en torno a la gestión de riesgo de desastre, que es la temática que se encarga de esto. Y ahí no es que podamos decir como asociar que si es más de 6 o menos de 6, lo que pasa es que hay muchas variaciones en torno a, si es un temblor o es un terremoto, digámoslo así, que ocurre en el mar o en el continente o en la superficie o más abajo. El llamado que se hace habitualmente es que si es un movimiento que no te permite mantenerte de pie, eso quiere decir que es algo fuerte y es mejor evacuar. Esa es una señal. Claro. O sea, si uno está viviendo un temblor, por ejemplo, no sé, ya, independiente a cuántos grados tenga Camilo, por ejemplo, si yo realmente no me puedo tener de pie y a mí se me viene a la cabeza el terremoto del 2010 que uno andaba a duras penas, ¿no es cierto?, tratando como de escapar o bajar una escalera, qué sé yo. Si uno siente algo así, uno debería ser precavido y si vive en una zona costera irse hacia los cerros, hacia la zona de evacuación de tsunami. Claro. Ahora, ese punto es súper importante como lo estás señalando porque las autoridades, aquí hay que ceñirse a lo que dicen las autoridades y los organismos técnicos. Eso hay que ser súper claro. ¿Ya? Porque hay un montón de trabajo de mucha gente que está haciendo esto o lo está estudiando hace rato. Y en este sentido, lo que se ha hecho en comunas costeras es indicar cuáles son las zonas de evacuación, cuáles son las zonas seguras, cuáles son los puntos de encuentro y un ejemplo de todas estas mejoras son las alarmas que llegan a los celulares cada vez que ocurre algún fenómeno natural potencialmente catastrófico. Ahora bien, hay otro punto que quiero mencionarlo aquí en pantalla y es de libre acceso que ustedes se pueden meter a las personas que tengan acceso a un computador y a internet pueden revisar las cartas de inundación por tsunami que hizo el Shoah y uno puede ver, lo hicieron para todo Chile, uno puede ver la ciudad en la que habita o la que quiere habitar o va a ir y cuáles son las cotas de inundación. Es decir, si yo estoy en una zona donde estoy frente al mar a la playa y eventualmente si hay un tsunami va a llegar una inundación o cuál va a ser la altura porque no es lo mismo que llegue tenga una cota de inundación de un metro que tenga una cota de inundación de cuatro metros y eso es extremadamente importante que todas las personas lo sepan porque en el caso eventual que tengan que evacuar deben saberlo y aquí tenemos que ser súper conscientes de que cada persona como individuo que habita ese territorio también tiene que ser consciente de cómo manejar y hacer la gestión en torno a estos fenómenos no solamente que la autoridad venga y le diga por favor tienen que evacuar por aquí ya es como una cosa del compromiso de todos quienes habitamos en este territorio. Camilo, ese tip que nos da está súper bueno como para que lo tengamos en cuenta en casa no sé desde donde vivimos hasta si es que nos queremos cambiar de ciudad pero ¿qué otro factor deberíamos considerar como este y qué herramientas están disponibles para que nosotros podamos también informarnos? Porque así como las personas ayer evacuaron un poco desde el sector costero es porque ya tenemos esa costumbre ¿qué otras costumbres deberíamos empezar a adquirir para evitar desastres mayores? Mira, yo creo que la concientización es lo primero y ahí yo me saco el sombrero con ustedes como programa porque hay un montón de información de hecho podríamos hacer un programa solo para explicar esto de cómo acceder a esta información porque lo que se está ahora implementando es cómo son los distintos instrumentos de planificación territorial y con esto me refiero a por ejemplo un plan regulador comunal hasta hace al menos tres años se estaba modificando el plan regulador comunal en Iquique que me tocó estar ahí y el llamado era a la gente oye se está modificando el plan regulador de tu comuna para definir si esta se va a extender hacia el sur hacia altospicio o va a subir a la altura permitiendo la construcción de edificios esa es una discusión que tienen que hacerse parte todas las personas de las distintas localidades porque pasa lo mismo no solamente ahí o sea ahora estamos hablando de esto pero cuando empieza a haber una erupción porque aquí hay un montón de volcanes activos vamos a tener lo mismo y vamos a decir a hacernos las mismas preguntas que tienen que ver porque la ciudad está creciendo hacia localidades donde sabemos que puede ocurrir un fenómeno un fenómeno natural que va a generar un desastre porque los desastres no son naturales eso tenemos que empezar a corregirlo en el lenguaje sino que son fenómenos naturales que ocurren en nuestro país Camilo Sánchez geólogo gracias por estar con nosotros esta tarde que te vaya muy bien chao oye claro porque uno se acostumbra pero lo hemos hablado hartas veces de que hay cosas que uno todavía no sabe muy bien qué hacer por ejemplo conversaron con sus familiares o si uno tiene hijos más chicos dónde se va a encontrar en caso de que haya algún terremoto o incluso cualquier otro desastre natural o en tu lugar de trabajo porque tú ayer ya no estabas al aire ¿qué pasó? estábamos al aire ayer como Pedro por su casa y empezó a temblar y claro se acuerdan que tembló y después paró y después volvió a temblar en esta segunda vez que empezó a temblar empezó a moverse la pecera que es esta pecera de vidrio que tenemos a la entrada del canal está como en un cuadrado de vidrio sí literal es una casa de vidrio una casa de vidrio y estaba Fernando Larraín invitado él estaba pobre justo muy compenetrado hablando de su padre cuando había pasado por de pe a pa en un momento súper bonito y emotivo pero de verdad tuve que pararlo porque yo dije hay que salir de acá adentro porque era todo de vidrio y eso está armado o sea digamos que no es una pared completa o sea está armado con estructura se podía caer las luces las tenemos muy encima sí yo de un momento estaba así lista para salir corriendo yo no he tenido temblores acá en este estudio versus ese se escuchaba mucho más porque yo creo que el ruido es lo que más a uno le asusta sí es verdad a mí lo que más me asustó porque a diferencia de acá no sé si podemos ver diré que las luces están altas en el podcast en esta pecera que tenemos las luces las tenemos muy abajo entonces son unas luces muy grandes el doble el triple de cada una de estas están muy encima y la estructura mi susto era que se nos caiga uno de los vidrios encima o las luces porque de verdad se movió muchísimo oye la gente que nos manda un al hashtag un comentario con el hashtag con Isabeletvn que nos digan si lo sintieron yo estaba animando un evento y no lo sentí no me enteré que hubo temblor hasta que de repente estaba alguien hablando y yo estaba mirando mi teléfono y vi que había sido fuerte el temblor y había gente que lo había sentido súper fuerte 5 y 7 creo que fue en Santiago sí bueno ahí empiezan a hacer como un desglose después de a través de donde se marca el epicentro pero es el 6-4 el que queda ahí el epicentro en la región de Coquimbo yo estaba la grabación de un programa no lo sentí pero sí otros se alertaron de eso y ahí ¿qué otro programa está grabando? un programa pronto lo verán ¿qué es esto? se vienen cositas se vienen cositas pero lo que sí yo he tenido la oportunidad hartas veces de ir al centro sismológico luego de estos movimientos y ahí hay quizás estar contando lo que no debería contar pero hay un papelito pegado que se activa la emergencia de los turnos los profesionales que tienen que llegar al centro sismológico porque ahí están 24-7 evidentemente por sistema de turno cuando el movimiento sobre 6 en la escala de arriba y ahí uno claro deduce que sobre 6 pueden gerar algún tipo de daño como lo que estamos viendo que se caen las cosas del supermercado o la gente tiene más cuidado ¿no? por eso vacúan algunos a mí me da hasta vergüenza decirlo pero yo estaba tomando 11 con mis papás y no sentí absolutamente nada y estaba sentada y como que empecé a ver el chat y todos como temblor temblor y yo como ¿de a dónde? ¿estabas en primer piso? en primer piso en una casa así que no sentí absolutamente nada pero quiero dejarles como datos sobre todo quienes son un poco más miedosos con el tema de los temblores y les gusta estar como un poquito más alerta un paso antes hay aplicaciones que uno puede descargar tener en su teléfono y te manda una alerta y te dice atención porque en uno o dos minutos más va a temblar ¿y cómo sabe la aplicación? que evidente es como que parece que empiece más sensible el movimiento y te avisa algunos minutos o segundos antes oye como uno busca esas aplicaciones de celular uno pone temblor miren voy a buscarle el acto exacto para que lo puedan descargar y así ¿por qué no lo bajamos? yo lo voy a bajar lo vamos a buscar esa aplicación un ex compañero de trabajo Gonzalo Ramírez aquí le mandamos un saludo cuando era animador del buenos días a todos él estaba con el celular le vibra y él decía va a temblar y de repente se sentía el movimiento porque le llegaba la notificación y cuando era fuerte evidentemente se transformaba en noticia cuando era más lentito pasaba nomás colado pero es súper efectiva y él él usaba harto siempre lo llamó en terreno y siempre estaba ahí como va a temblar lo tenía asustado se llama sismo detector sismo detector sismo detector y va a encontrar la aplicación oye habrá sentido el Nico Gutiérrez el sismo se lo vamos a preguntar de inmediato Nico porque además nos tiene novedades porque a mí como que cuando llega la primavera bueno deberá llegar el buen tiempo esperemos después del 18 como que a uno le dan ganas de redecorar la casa buscar cositas como especiales distintas quizás para estas celebraciones Nico ¿dónde estás? y si es que sentiste sismo ¿cómo están ustedes? muy buenas tardes primero que todo sí sentí el temblor y para uno como papá se pone más complicada la cosa tiene que empezar a contener a los más chicos pero afortunadamente no pasó a mayores fue un temblorcito suave para nosotros pero bueno tú decías exactamente llega septiembre llega la primavera y a uno le dan ganas de empezar a decorar a redecorar a arreglar la casa y estoy en un lugar imperdible para todos los que están pensando en eso estoy en Deco Home que tienen 4.500 metros cuadrados con decoración con muebles con adornos con de todo lo que se te ocurra y a los mejores precios para conversar de todo eso estamos con Natalia Molina jefa de Visual Merchandising Nati ¿cómo estás? bien y tú ni con gusto recibirte de nuevo aquí en Deco Home sí nosotros felices y felices también de ver todo lo que ustedes tienen para ofrecer porque decíamos llega septiembre llega la primavera uno empieza con ganas de redecorar un poco y acá está todo a los mejores precios tenemos de todo a los mejores precios lo que ustedes están viendo ahora en nuestra área de living sala de estar donde pueden ambientar para pasar unas mejores fiestas con la familia con todos sus seres queridos y también tenemos un área súper linda para ambientaciones de comedor y todo lo que puedan y quieran encontrar para reunirse en familia en esta fecha súper importante lo entretenido además es que acá están como los sectores bien armados bien diseñados para que uno se vaya haciendo una idea de cómo lo puede encontrar en su propia casa sí tenemos muchas inspiraciones sobre todo para cuando están un poco perdidos y no saben muy bien qué diseño elegir qué cosas te gustaría para tu casa este es el lugar lo entretenido que tenemos acá es que puedes tocar y probar todo y te lo puedes llevar de aquí mismo porque tenemos la bodega súper cerquita entonces si vienes en tu propio transporte no pagas el despacho y te lo puedes llevar de acá mismo eso es fantástico es una tremenda una tremenda noticia ¿dónde están ubicados también primero? nosotros estamos ubicados en Américo Vespucio 2288 Conchalí puedes venir por entre Vespucio y la Panamericana y si vienes en Metro el Metro Los Libertadores a muy poquitos pasos de acá excelente Nati cuéntame un poquito por ejemplo lo que estamos viendo acá acá estamos llegando también a un sector prácticamente de decoración sí además de los muebles que hay para decorar para armar el living el comedor está esta parte de decoración sí, no solo tenemos muebles grandes como comedores sofá o algo muy voluminoso sino que también tenemos cosas chiquititas para ambientar la casa para darle calidez a la casa lo que hace que la casa sea más bonita tenemos cuadros muy bonitos cambas decorativos desde 2009-80 tenemos floreros desde 2004-80 canastos que nos encanta el mimbre el ratán ambientar y poner mantitas y cosas preciosas en la casa también tenemos a súper buenos precios desde 2009-80 los canastos han sido un éxito creo que le hemos dio al clavo con los canastos de mimbre y ratán materiales naturales nobles tenemos floreros de todos los colores habido por haber también han sido un exitazo debemos decir que florero que ponemos de colorcito se va así que vengan por los suyos porque ya se están acabando sí, pues hay un montón de ideas de decoración que tienen que ver con todo lo que tú decías también está la parte de iluminación con bonitas lámparas tenemos iluminación también a precios súper buenos para mesas iluminaciones de pie iluminaciones de cielo de techo todos los precios hay espejos unos espejos que son maravillosos si los pueden mostrar por este lado de la cámara son preciosos todo para poder ambientar la casa no sólo como te decía con cosas grandes sino que también cuidando los detalles que sobre todo en esta época estamos todos súper decos y nos encanta sí, pues esa es la gracia mira, mira Miguel lo que decía Nati recién acá está la parte de los espejos tiene un montón de espejos de diseños distintos de espejos para ir decorando no solamente claro, no solamente lo que significa el espejo sino que la parte de decoración sí, ponerle un poquito de amor a la casa tenemos marcos también de fotos tenemos espejos de todos tipos colores, materiales metales texturas diferentes así que los dejamos súper invitados a que vengan a Deco Home estamos abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana perdón a 8 de la noche y estamos domingos y festivos de 11 a 8 así que igual harto ratito para que nos vengan a ver ustedes ya lo saben 4.500 metros cuadrados con todo lo que usted ande buscando para decorar redecorar armar su casa aquí en Deco Home un millón de gracias Nati gracias a ustedes les doy el paso a ustedes chicos imperdible aquí en Deco Home gracias Nico buen dato ¿saben qué? porque para el 18 a las familias chilenas les encanta redecorar su casa poner las lucecitas que los colorcitos que el rojo el azul el blanco así que ideal y buen dato para Deco Home me gustan esos espejos como que a mí me encantan los espejos a mí me gusta el ratón vamos a comprar ya pero ahora sí les voy a dar mejor un dato porque para estas fiestas patrias quieres que no te falte nada en la parrillita por supuesto así que tienes que ir corriendo a Unimar el supermercado de los asaitos de Chile porque la pechuga entera de pollo granel está a 2.990 pesos te ahorras 1.090 pesos 1.009 pesos perdón y además Coca-Cola Fanta Sprite Nordic o Inca-Cola variedades desechables 3 litros llevas 2 por 4.390 pesos cada una te ahorras 1.590 pesos Unimar el supermercado de todos y ahora voy a hacer un corte porque a la vuelta tenemos 2 invitadisísimas de lujo 2 actrices chilenas que la rompe porque hoy en este canal 23 horas se estrenan los mil días de Allende así que tenemos elenco de lujo invitado acá no se muevan a la vuelta de la pausa estamos de vuelta en hoy se habla atención mamás y papás porque tenemos una pregunta que nos ha llegado para Indiza responde ¿cuáles son las causas típicas de una diarrea en un niño? nos va a contestar esta pregunta la doctora Jimena Yañez pediatra de clínica Indiza las causas más frecuentes de aquellas derivadas de contactos con ciertos alimentos dentro de las causas infecciosas las más frecuentes son las virales como por ejemplo el rotavirus y también tenemos causas bacterianas y también por parásitos dentro de las causas derivadas de contactos con alimentos estos pueden ser por una intolerancia a cierto alimento propio del niño o también puede ser por una intoxicación alimentaria o por transgresión cuando se pasan los niveles en los cuales estos alimentos deben estar en la alimentación del niño clarísimo muchas gracias a la doctora Jimena Yañez pediatra de la clínica Indiza y ustedes recuerden seguir enviándonos sus preguntas a través de nuestras redes sociales simplemente con el hashtag hoy se habla TVN y ahora les voy a pedir que se queden de pie junto conmigo porque tenemos dos invitadas de lujo de la escena nacional dos actrices a quien admiro profundamente porque hoy en este canal a las 23 horas se estrenan los mil días de Allende que es la historia del expresidente donde se va a ver su vida familiar y política y está protagonizada por un elenco de lujo 100% chileno así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Francisca Gavilar y Susana Hidalgo ¡Bravo! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? Muchas gracias Hola Gracias por Miren Gracias Esto fue una coincidencia Me encanta la coincidencia ¿Qué tal? Bienvenidas Bienvenidas Día de estreno Gracias Están de gira por programa Tienen listo el cocaví para la noche Eso estamos planeando Estamos conversando con los compañeros para ver si se van a juntar a verlo por supuesto Cuéntanos un poquito de qué se trata esta serie Son solo cuatro capítulos tengo entendido Un elenco increíble Está Alfredo Castro Néstor Cantillana Está Alina Daniel Caíno Bueno Cuéntanos un poquito de qué se trata Sobre todo también lo que hablábamos en pauta de los extranjeros que no conocemos tanto esta historia y de por qué este famoso 11 de septiembre también donde nosotros entendemos muchas veces por qué Chile se detiene nadie se anima a salir a las casas la gente se va antes de la pega ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan relevante? Es muy relevante esta serie porque bueno es justamente con la conmemoración y había que llegar a tiempo a estrenarla ahora es importante por todo lo que está pasando en Chile con el negacionismo de que no se quiere reconocer que hace 50 años se violaron derechos humanos a miles de chilenos y hay familias que todavía no recuperan a sus muertos ni siquiera un vestigio de algo de sus muertos fue un crimen sí lo fue y lo que se quiere mostrar es a un allende humano no el allende que uno ve que uno ve en la televisión en las historias que es el allende el tipo que que habla sin guión que es una maravilla él va y dice al pueblo pero ese hombre aparte de eso es un hombre muy sensible cariñoso amigo de sus amigos muy político es como mostrar la humanidad del diario de allende del doctor allende del presidente de su familia de su grupo y del segundo piso yo no tengo recuerdos de haber visto algo así en televisión al menos poder ver un perfil de la parte humana no es cierto de Salvador Allende y como se construye esto como fue el proceso yo me encontré con Héctor Morales ahí descaracterizado pero ¿cuál fue el proceso para poder llegar a este resultado que es un resultado que tiene gran importancia precisamente por lo que tú estabas mencionando estamos en un momento histórico donde se cumplen 50 años del golpe y donde uno debiera pensar en que la memoria colectiva de todas las chilenas y los chilenos tenga conciencia respecto al momento político que vivimos ¿cómo se hace encargo de eso con esta miniserie? Es importante yo creo que bueno partiendo por la productora se hizo cargo también de presentarnos a una historiadora que también nos puso en contexto con los mil días de Allende los mil días de la unidad popular y con cada uno de los personajes que también además no es ficción porque esos personajes existieron claro como nosotros nos ponemos en los zapatos y en el cuerpo como nosotros representamos a esos personajes bueno cada uno hizo también el trabajo de estudiar ¿no? a esas personas en mi caso hoy me tocó Beatriz Allende y tuve la oportunidad y afortunadamente de poder entrevistar y conversar con testimonios vivos muy cercanos a Beatriz que generosamente pudieron entregarme momentos que tuvieron con ella y de los cuales sin duda pude entregarlos en el trabajo también pude acceder a libros hay muy poco también de Beatriz como también de La Paguita eso me llama mucho la atención como que siento que dentro de la historia de la unidad popular dentro de la historia también de la historia de la cuenta de los hombres ¿cierto? generalmente y pasa que me llama mucho la atención que la serie también se hace cargo de eso de mostrar historias de muestras a las mujeres la Paya que es una mujer importantísima revolucionaria también dentro de esta Secretaría General de Gobierno a Beatriz Allende que es la hija de Saladora Allende a Patricia Espejo también que está también en la Secretaría General de Gobierno que ella está viva la Patria Espejo tiene 87 años viva estuvimos también somos amigas tenemos ya una relación ella nos ayudó nos ayudó mucho a poder era muy amiga de la Paya y de la Tati se fueron juntas a Cuba me imagino que la preparación para estos papeles me imagino que como tú misma dijiste su obra que la historia la escriben los hombres que también no hay esa como el respaldo de cómo eran las mujeres que quizás acompañaban en ese momento a estos personajes cómo fue la preparación además de entrevistas qué otra cosa hicieron la caracterización porque también supimos de que TVN tiene archivos súper ricos pudieron acceder también a ellos cómo fue prepararse para estos papeles tan importantes ¿quién hizo la caracterización? Margarita Marchi Margarita Marchi maravillosa una seca increíble nosotros bueno en mi caso bueno tuvimos la fortuna de entrevistarnos con la Pati Espejo hicimos un recorrido con la Pati Espejo primero yo luego luego la SU me contó toda la historia desde el comienzo a fin de su gran amiga la Payita de los días en el Cañaveral perdón la ignorancia ¿quién era la Payita en la vida de Allende? la Payita era su secretaria su secretaria personal y era y fue su su compañera fue su compañera su compañera pero fue una mujer que fue muy invisibilizada por por lo mismo era era como un secreto a voces en el fondo la Payita era una mujer muy política muy muy política y que empezó a trabajar para el proyecto con con Allende desde antes antes de entrar a la moneda y ella después hace un grupo ejecutivo arriba en el segundo piso y yo siempre lo digo que de la Payita no no se sabe mucho pero se habla mucho se copuchea mucho se copuchea mucho y se ha hablado muy mal de la Payita y la Payita fue una persona y es un personaje entrañable en la serie y fundamental y fundamental en la vida de Allende y de ese segundo piso además tuve la suerte de de entrevistarme con su nieta con su hija su hija nos abrió las puertas del Cañaveral para poder filmar ahí me pasaron toda su ropa su joya su cartera de las cuales pudimos ocupar algunas cositas por las épocas por distintas épocas y bueno y ahí hay un solo video de la paya pero de la paya grande en que cuenta cómo fue cómo ella se quedó en la moneda se escondió debajo de una mesa para quedarse ahí hasta que la descubre Allende y la saca y de ahí tomándose de lo que uno puede uno se va tomando y de hecho claro la paya no tiene nada que ver conmigo la paya era rubia de ojos verdes pero en ese trabajo que ustedes han hecho de investigación y con una tremenda producción hablábamos de la caracterización de las conversaciones entrevistas que ustedes han realizado para acercarse cada vez más a la historia esto más que una serie se transforma en un documento histórico un documento de enseñanza también porque una cosa es el libro o sea que ganas de haber tenido una clase de historia retratada en esta serie porque qué interesante ver más allá de lo estrictamente político y social sino que de lo que ocurría en la intimidad de estas mujeres que fueron civilizadas tomar el peso de eso de los mil días de la unidad popular que se cuenta en esta historia creo que es importante porque sí me encanta lo que dijiste es un documento histórico que además cuenta momentos que creo que no se hablan en los libros de historia que no aparecen donde se visibilizan a personajes de los que no se hablan y por eso creo que es importante verla porque además no se idealiza la historia y no se idealiza a los personajes exacto que importante exacto se humanizan son en el diario en el diario vivir son humanos se humanizan con su pena su maldita ayer es un humano Beatriz es una humana una mujer que también se equivoca que también ama que también es una revolucionaria son humanos tratando de hacer las cosas bien y en medio de esta de esta crispación política que tú estabas mencionando al principio Francisca yo creo que es importante también darle valor a este tipo de producciones y ya les voy a preguntar un poco cuánto demoraron en rodar etcétera porque finalmente lo que hace es que si nosotros estamos conociendo la historia por ejemplo de otros países y somos capaces de verla cómo no vamos a ser capaces de reconocer y ver nuestra propia historia yo creo que eso es súper importante para generar diálogo discurso o sea yo creo que una vez lo dije un país sin memoria no es país creo yo y creo que es importante hablar de la memoria porque es parte de nuestra historia porque eso genera diálogo o sea es como una relación o en un vínculo o sea hay un problema y si uno no lo discute no lo habla no lo soluciona eso queda bajo la alfombra y se sigue acumulando y creo que es importante y eso al final termina explotando es un quiebre es un quiebre radical es una herida es una herida profunda profunda que de alguna manera yo creo que que esta serie también es para nuestros hijos para nuestros nietos para las nuevas generaciones para que también de alguna manera la misma Pati Espejo cuando cuando la convidamos a ser parte de nuestra historia la Pati Espejo vio el primer capítulo la invitamos a las grabaciones y dijo yo ahora puedo cerrar este duelo y voy a poder voy a poder morir tranquila y también con esto tengo una razón para vivir 87 años imagínate imagínate de seguro hoy día lo va a estar viendo y claro también invitarlos a que veamos un tráiler para que se entusiasmen y lo vean también ustedes a las 23 horas hoy así que vamos a ver hoy estamos de estreno a las 22 40 horas debuta en las pantallas de TVN la miniserie en los mil días de Allende que llega para conmemorar los 50 años del golpe militar un hito crucial en la historia de nuestro país en cuatro capítulos conoceremos los últimos tres años de la vida del presidente Salvador Allende a continuación conocemos todos los detalles de esta tremenda traducción impresionante la traducción qué emoción y también hablar de porque las locaciones son increíbles y uno pensaría ah les prestaron las locaciones de la moneda no todo se armó en los estudios uno y dos de acá del canal sí pudieron hacer algunos exteriores sí claro la moneda qué lugares pudieron usar un poco de la historia de Chile Cañaveral Cañaveral exteriores de la moneda sí el patio de los naranjos el patio de los cañones claro el exterior de la moneda también no no se puede no no se puede entonces hicieron los interiores acá igual hubiese sido divertido permiso presidente adiós claro permiso pero hoy no puede entrar porque están grabando los chicos pero nosotras tuvimos tanta suerte que nos conseguimos pudimos entrar con la pudimos entrar con la patia espejo y ella nos mostró y recorrimos nos mostró yo me senté en el escritorio de la palla me senté donde estaba la tarde y se sentó la patia espejo nos mostró todo entonces nos iba contando este sillón este sillón lo hizo la palla las lámparas también las mandó ella como nos iba contando todo no fue muy generosa en entregarnos en entregarnos información de los teléfonos como se llamaba una con la otra que en sus carteras llevaban un arma eran mujeres poderosas potentes muy potentes y que lindo que se pueda visibilizar la historia de ellas de estas mujeres si bien no es la historia de ellas están contando la historia de la unidad popular y de salvadora allende son los mil días de allende pero es bonito que se hable de ellas en esta historia si ahora yo creo que les vaya increíble por la honor a González Lacan Lastaño y Pablo Manzi yo espero que le vaya de verdad increíble porque siempre los actores queremos que a la ficción le vaya super bien quería preguntarles que piensan sobre esta evolución que ha habido últimamente en las producciones nacionales como la memoria infinita que la está rompiendo con los espectadores que ha sido aplaudida que está nominada a varios premios con los colonos que se postula a los Oscars el próximo año que el Cannes la rompió que piensan que está pasando que por fin siento yo que se está viendo lo que se puede hacer en Chile ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el cine en este minuto tiene un un buen problema eso siento que estamos viviendo un buen problema con el cine el cine hace ya un hace un buen rato ya se instaló se instaló en el mundo todos los años hay más de más de una película en cada festival en cada uno de los festivales hay películas chilenas más de una pero también por otra parte las películas chilenas solamente se pueden hacer coproducidas con otros países solo con platas chilenas no se pueden hacer entonces por eso es tan importante ahora la firma de coproducción con España que es para nosotros notable porque vamos a poder hacer ir, venir que los actores vengan que los directores vengan que nosotros podamos hacer películas eso este año es un acierto para el arte para la cultura y para las personas que hacen cine para los cineastas también es muy lindo ver que los espectadores están más dispuestos a ir al cine nacional como a consumir cine nacional vimos que para el estreno de la memoria infinita se llenó las salas de cine de hecho que estuvieron bien vacías durante la pandemia por fin vimos mucha mucha gente en el cine tuvieron la oportunidad de ver esta historia es que es irresistible es un mueve es irresistible además como somos compañeras de la Pauli nosotras conocimos toda su historia entonces es conmovedora es triste es dulce de una dulzura yo tiene esta humor es graciosa porque la Pauli y este hombre maravilloso que solo se encargó de hablar de la memoria de Chile pierde la memoria además es un loop así pero ya es muy potente increíble es fuerte a mi no me ha dado el alma todavía para ir a ver es una belleza realmente uno queda con lleno de vida pero es lindo es también la reacción de quienes van a ver y quienes se están dando el tiempo de ver cine chileno todo lo que se está haciendo en materia electoral porque yo creo que la pandemia nos pegó un empujoncito también para poder ver para querer ver y querer ver tal vez lo que te puede pasar a ti de que te encuentren las emociones de salir tristón de salir alegre yo creo que eso está bonito y como que nos está nos está gustando esa onda y esa también se transforma en una motivación de que al fin Chile y el cine chileno la ficción chilena no esté solo acá esté en todas partes que es lo bonito de esto y estamos en un territorio que todavía tiene mucho que decir tenemos mucho que contar ¿qué creen que falta para seguir creciendo a nivel de producción nacional hacia afuera y hacia Chile mismo también? eso más apoyo de los fondos tal vez fondos en Chile necesitamos un apoyo que en algún momento fue cero 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 todos son procesos concursables entonces siempre hay mucha gente que queda afuera y que no puede levantar un proyecto yo he estado miles de veces en proyectos que hemos tenido que levantarlo a pulso y así estamos acostumbrados también como a la precariedad yo me siento como muy afortunada también de poder acceder y estar y hacer teatro y hacer cine y hacer televisión y cantar además la SU también hace mil cosas canta fotógrafa entonces nos movemos en distintos lugares pero sabemos que es muy complejo entonces apoyo necesitamos y la cultura habla es el registro de un país también de un territorio de un lugar habla de desde donde venimos nosotros entonces creo que falta ese apoyo a la cultura a mi me pasa mucho por ejemplo en Argentina que te dicen pero Chile le falta cultura ese es como el comentario a Chile le falta cultura no, no le falta cultura le falta publicidad también para que vean lo capaces que son los chileos de hacer cosas maravillosas y lo podemos ver que ya han estado nominados en los Oscars que ahora se llevan todos los canes los aplauden en todos los festivales o sea ganamos uno y es porque Chile tiene cultura viene pero no se ve para afuera la educación es vital y en Argentina la educación es primordial y acá no lo ha sido y ahí volvemos al tema de la educación y la cultura en general exacto sobre nuestra tradición sobre nuestro país sobre los momentos que hemos vivido y por eso la puerta también de los mil días de Allende que ojalá que todo el mundo la pueda ver más allá de su color político porque finalmente tiene que ver con el acervo cultural de cada país pero usted tiene además otra que es como la película Contra Proje puesta claro el conde por ejemplo de Pablo Larraín recibió una ovación en el Festival de Venecia de 5 minutos que eso es bellísimo que también nos habla de lo que seguíamos hablando de la cultura que la cultura no es fome y eso me da culpa que podemos hacer desde los medios que la presentamos para unos pocos que era súper fome la cultura es atractiva es adictiva es entretenida es creativa como lo que justamente estamos viendo acá el conde con una ovación de 5 minutos y qué maravilla y qué honor ser testigos de esto sí, una maravilla la fotografía es de alto nivel actores impecables maravillosos es un orgullo en verdad porque porque estamos mostrando una súper buena factura pero eso desde hace muchos años y yo el otro día vi el Chacal de Nahueltoro es impactante es impactante y viste que ahora están rescatando un montón de películas de Raúl Ruiz que están tratando de rescatar incluso en pedacitos pero que la verdad es que también son unas obras magistrales que construye el patrimonio también de un país oye y aquí bueno el conde que es un vampiro que igual tiene una cuota de creatividad que es interesante porque es una cuota muy griller fuera de la caja distinto no es cierto como va a llegar pronto a las plataformas de streaming así que interesante lo que está pasando en ese sentido ahí que se viene en cuanto a proyectos para ustedes en que andan nosotras en principio bueno yo estoy con Kimun que es una compañía de teatro con mujeres mapuche que vamos a estrenar bueno ya estrenamos una cantata que se llama Exofit Monjen el año pasado y la vamos a reestrenar en octubre el 21 de octubre para el segundo festival de las naciones del encuentro del encuentro sí de los dos mundos así es que nada los invito a que sigan las redes de Kimun Teatro ¿dónde lo van a estrenar? todavía no quiero hablar de dónde porque estamos viendo todavía el lugar estamos viendo el lugar pero los invito a que sigan las redes de Kimun Teatro en relación un poco con el tema de la memoria con el honrar a nuestros pueblos originarios sí Kimun Teatro trabaja con la memoria trabaja con los derechos humanos de las naciones trabaja con bueno con el rescate ¿no? con el rescate y eso lo estrenaron el año pasado y ahora es un reestreno y cómo fue el proceso de ese trabajo también cuéntanos un poquito ay fue hermoso porque bueno la Paula González que es la directora de Kimun con ella estuvimos fuimos compañeras de universidad y siempre quisimos trabajar juntas nos reencontramos el año pasado y me invitó a esta cantata fue increíble porque claro habla del rescate de la memoria habla de que todas las vidas valen le cantas hablamos del agua de los árboles de la vida de los pájaros de los sueños y trabajar con mujeres mapuche para mí es un aprendizaje pero tremendo es solo es solo aprendizaje es solo aprendizaje y Francisca tú ¿en qué que se viene hasta el momento? ¿se va a ir de viaje? nos vamos de viaje nos vamos de viaje ya nos partimos ahora a mitad de mes porque se estrena se hace un estreno en San Sebastián en el festival de San Sebastián vamos a estrenar los mil días de Allende y luego en Madrid de aniversario entonces vamos a ir parte del elenco a presentar va a estar Alfredo va a estar Pablo Capuz que es nuestro actor catalán él cuenta la historia es el narrador es el narrador de esta historia que es nuestro actor maravilloso joven nuestro gran amigo que se vino tres meses a estar acá con nosotros amado amado así que en principio es el viaje qué linda la comunidad que se forma cuando se mezclan actores de otros países oye mientras ustedes hablaban de los mil días de Allende es impresionante la caracterización de Alfredo Castro la imagen además es un tanto deslavada entonces te traslada a la época cómo están vestidos la forma de sus peinados impresionante es Allende es Allende hay un trabajo detrás que es muy importante de vestuario de utilería de maquillaje esa caracterización de Alfredo es un trabajo enorme es enorme desde Alfredo ponerse esto es un trabajo de tres horas previas para después grabar diez horas con esto puesto y Benjamín también de Fidel Benjamín de Fidel tuvo a la Tati le ponían un corpóreo un cuerpo entonces actuar ya desde otros lugares a mí me ponía el ojo verde no sé qué la invitación entonces es hoy a las 23 horas ver el perfil hoy a las 23 horas no se pueden perder y que compartan que compartan y es para para toda la gente y también es bonito también escuchar lo opuesto que no les guste que sea criticada las críticas son todas bienvenidas pero vean la aburrida 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 muy bien en San Sebastián un beso grande muchas gracias nos vamos despediendo ya se nos acaba el programa así que nos encontramos mañana un beso grande gracias por estar con nosotros hoy día muchas gracias adiós a ver nos vemos nos vemos nos vemos